¿Qué tendrá la Navidad que nos hace ver las cosas con otros ojos? ¿Será esa fascinación por descubrir cosas nuevas que tienen los niños? ¿O quizás son las ganas de volver a vernos? ¿O que cuidamos aún más los detalles? ¿Y que crezca ese impulso que nos hace ayudar a los demás? ¿O será el esfuerzo de estos días por llegar a tiempo al lugar más remoto? Es la magia de la Navidad la que nos hace valorar esas cosas que, aunque no se ven, son importantes. Y para nosotros, tú eres lo más importante todos los días del año. Por eso mantenemos siempre este espíritu, ilusionándonos, cuidándote y creyendo en la magia que conseguimos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!